¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Buenos días por este lado. ¡Feliz dominguito rico! Y son las 10 y media de la mañana, mis chicas. Y como pueden ver, esta cara toda hinchada, me acabo de levantar. Apenas ahorita todos nos acabamos de levantar. Mister gringo, todos, todos, mis chicas. En verdad que estuvo bien rica la cama. Esa colcha que compré, mis chicas, yo creo que ya la había comprado. Les quiero platicar de esto. Va a decir que tiene que ver la colcha con el domingo. Ese día que la compré, mis chicas, me estaba acordando. Creo que esta ya la había comprado. Y sí, esa colcha ya la había comprado. Pero la compré en tamaño regular, el tamaño de que es la cama. Y me gustó bastante. Pero sí se me hizo fea. Se me hizo como con bolitas. Y se puso como amarilla, se puso fea. Y ahorita me estoy acordando. Creo que esta colcha ya la había comprado. Y les estoy hablando de esta colcha porque estoy diciendo que dormí bien a gusto. Y si dormí bien a gusto, mis chicas, la colcha está súper suavecita. No pesa para nada. Es una pluma. O sea, te la pones encima y no sientes nada. Pero al mismo tiempo como que te acoge. Como que está bien suavecita, acogedora, bien rica. Y me encantó. Pero sí me acordé de que ya la había comprado esa colcha. En el tamaño normal, en el tamaño de la cama. Pero sí se la recomiendo. Esa la encontré. Este gringo corre abajo de la tele. Es que la prendió y se sale para afuera y la tele está todo volumen. Hoy es el día de los Cowboys. Van a jugar a los Cowboys otra vez, por supuesto. Creo que el año pasado. El domingo pasado ganaron. Fue el lunes. El lunes pasado ganaron. Y pues todos estaban bien contentos, bien felices. Y esta vez, otra vez van a jugar a las 12 del mediodía. Y pues vamos a hacer de comer bien rico. Yo voy a hacer una salsa. Mi suegra tiene la carne allá en su casa. Vamos a hacer unos tacos como tipo barbacoa. Y ahorita me voy a poner a hacer la salsa verde. No tengo verdura. Creo que sí, mi hermana tiene una bola de verdura. O yo tengo una mitad. Sí, creo que sí tengo verdura. Voy a picar verdurita como para hacerlo para tacos. Así que es lo que vamos a hacer. Nos vamos a juntar todos aquí en la casa para comer bien rico el almuerzo. Y pues mi suegra ya está cocinando la carne allá. La está cocinando desde bien tempranito a fuego lento. En la, ¿cómo se llama? En la olla de cocimiento lento. Y desde temprano dice que la puso. Así que a mí me toca hacer lo demás. Pero sí, mis chicas, espero tengan bonito día. Feliz domingo para todos ustedes. Les quiero decir que dormí bien a gusto. En verdad que sí les recomiendo esa colcha. Está súper buena, livianita. Me encantó, me gustó. Creo que todavía tengo el empaque. Se las voy a enseñar ahorita para las personitas que no alcanzaron a verla. Y ahorita les enseño la colcha. Lo que sí voy a regresar porque también me traje dos cojines grandes, blancos. Como peluditos, pero no me gustaron. Y los voy a regresar porque como que se ve de otro blanco diferente a la colcha, a la cama. Amarillento se ve feo el color, no me gustó. Así que eso sí los voy a regresar. Y la almohadita chiquita que dice love también la voy a regresar porque como que la veo muy naranja. Como que el color no me gustó como se ve en la cama. Así que esas dos cosas las voy a regresar. Y me voy a traer otra cosa. Pero así como tengo la cama vestida me encantó. Y me encantó la colcha que está súper cómoda. Muy, muy bonito. Muy rico se siente en el cuerpo. Así que me voy a poner a cocer los tomatillos y los chiles para hacer mi salsa verde. Ya tengo todo. Cilantro, todo. Así que es lo que voy a hacer. Y vamos a comer. Ahorita lo que voy a comer son tamales. Los encargué. Oh, no grabé ese día creo. La señora hizo tamales. Es que no sé en qué plano me quedé la última vez que grabé. Creo que la última vez que grabé fue el jueves. Viernes no grabé. Ayer sábado no grabé. Así que son dos días por medio de que no he grabado. Y no sé lo que he hecho. No sé si ustedes ya saben. No sé. Como que no estoy al corriente. La señora hizo tamales. Nos trajo tamales de puerco con esta rica salsa. Oye, la metió Juanito. Yo encargué una docena de tamales de puerco y media de rajas con queso. Están riquísimos los tamales, mis chicas. En verdad que ese señor los hace bien buenos. Y Juanito está comiendo ahorita tamales de puerco. Aquí está Juanito con nosotros. Y pues yo ahorita también voy a comerme un tamalito o dos tamalitos de puerco. Y ya me espero para el almuerzo y un cafecito. Ahorita por la mañana. Qué rico me va a caer en el estómago. Ya vamos a comer. Y miren, aquí están mis dos tamalitos con mucha salsa. Esta es la salsita, mis chicas. Está bien rica. Y Mr. Irino al final se decidió comer. Se le antojaron cuando lo estaba calentando. Dice, huele rico. Digo, dame dos. Digo, ok. Al final sí se le antojó. Así que vamos a comer por provechito a los que estén comiendo. Oh, y mi cafecito. Ay, qué rico está este cafecito. Ok, mis chicas. Vamos a comer bien rico por la mañana. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos toda la comida lista, mis chicas. Estoy calentando las tortillas para los tacos. Ya también hice el arroz. Todo acá está, todo puesto en la mesa. El salsa guacamole. Ahorita les voy a enseñar. Hay una mosca. Ahorita me la apagas. Ahorita me la apagas, mosca. Más te vale que te alejes. Miren, les voy a enseñar todo lo que está aquí puesto en la mesa. La comida bien rica. Ahí ya tenemos la carnita de este lado. En este sartén. En esta olla de cocimiento lento. Vamos a empezar de este lado. Lo primero y lo más importante es aquí la rica carnita. La barbacoa que hizo mi suegra. Bueno, es tipo barbacoa, brisket, como ustedes lo quieran llamar. Y lo dejo aquí en cocimiento lento toda la mañana. Y ya está lista. Acá tengo de este lado mi arroz. Bien rico también, bien sabroso. Y bien esponjadito. Estoy calentando tortillas. De... Ay, Dios mío, se me están quemando. De maíz. Y aquí les estoy poniendo. Y acá de este lado de la mesa tenemos los totopos, los chips, pico de gallo, guacamole, salsa verde, salsa de los tamales que trajo ayer la señora. Le compré una jarrita. Partí ahorita esta sandía. Tenemos melón. Y por acá tenemos unas ricas uvas. Esto es lo que vamos a comer. Taquitos y pues frutita de este lado. Y yo te voy a poner el tajín aquí para que los que quieran frutita, pues se echen en el platito. No encontré la tapadera de este traste. Me daba gusto, gusto por todos lados y jamás lo encontré. Y aquí está la rica frutita. Voy a la tienda, mis chicas. Y voy a regresar estos cojines que les digo que no me gustaban mucho como quedaban en la cama. Como que se vean amarillentos el color. No me gustó. Y los voy a regresar. Vamos a pasar primero a la tienda, estamos aquí afuera. De Skechers porque le quiero comprar, no, mejor dicho, vamos a ver primero. A ver si encuentro unos zapatos para mi mamá que anda buscando que de plataforma alta. Que porque dice que ese le recetó al doctor de que le ayuda con la postura. Y los Skechers tienen... Tienen ese tipo de tenis, pero no se ve a MCI, va. Porque hasta lo anuncian, ¿verdad? Sí, aquí sí. Que es para la postura, para la cadera. Para la planta del pie. Sí, para la planta del pie. Y ya ve que uno cuando pisamos, pisamos con el tobillo y como que se nos lastima la espanta. Y como mi mamá no tiene garganta. Oh, es lo que le dijo, ¿verdad? Ya se le perdió la garganta del pie porque ella anda descalza. Oh, sí, es lo que dijo mi mamá. Que el doctor le dijo que porque como anda siempre descalza en la casa, pues, en la casa. Sí, en el rancho. Hasta afuera también a veces anda descalza mi mamá. Le gusta mucho andar descalza a mi mamá. Dice que sí se pone chanclas, pero a veces que casi siempre se le anda descalza. Pero también ponerse puras chanclas, pierdes la forma del planta del pie. Es como pisar descalzo. Sí, cierto. La chancla no te va... Entonces mi mamá está sufriendo como problemas de la espalda también, dice que le duele. Sí, sí, ajá. Y luego mi mamá, ¿sabes qué? Los sketchers siempre cuando salen comerciales en la tele que para eso de la postura y que todo eso, siempre recomiendan esos zapatos. Así que vamos a ver si encontramos un par. Y le dije a mi mamá que le iba a hablar por cámara para que ella los viera. Por si a uno le gusta el color o algo, no sé. Ella los escogiera. Y ahorita le hablamos. Amarito Chávez. No las tienes tú. Y ahorita le voy a hablar a mi mamá en cámara para que ella escoja a ver cuáles le gustan. Y seguro pues sí vamos a encontrar unos buenos que le sirvan a ella. Y aquí están mis chicas, sketchers. Y me acordé de esta marca que sí tienen buenos para la planta del pie, pues de que no sienta el fregadazo en el pie, en el concreto, en el piso, en el suelo, tan plano, que le dé más soporte, ¿no? Y aquí hay un chingo. Hay para escoger para arriba, mira, mamá. No, pero hay bastantes. ¿Por dónde empezamos? ¿De este lado? Ajá, de este lado. Esto, miren. Oh, pero mi mamá no los quiere con agujetas. Ella los quiere de metedera. Como de estos, mira. De metedera. ¿Eso están bien? Acá hay más, miren. Y quiere negros, no quiere colores claros, hay diferentes colores. Ese está muy bien. Déjame, busco unos. Déjame darle a mi mamá, mejor, para que ella los vea. Ajá, para que ella los vea. Esos también. Y este está completamente negro. Ay, sí, es cierto. Está completamente negro. Ajá, como zapatito. Mira, ¿ves cómo tiene el soporte? Ah, sí, dijo que los pedimos. Ajá. Sí, déjame, busco unos. Déjame, le hable a mi mamá, mejor dicho. Ahora háblale para que le hable. Sí, pero dijo que definitivamente de agujetas no. No quiere estarse agachando y abrocharse las agujetas. Esto de metedera está bien. Nos regalaron. Bueno, no nos regalaron. Viene con la bolsita. Hace una compra y quedará en la bolsita. Oh, sí, es que una mochina, mira. Te la puedes ajustar. Vámonos, ya llevamos los zapatos de mi mamá. Le ando buscando unas camisas a mi mamá. Y encontré estas que se ven bonitas. Tamaño L. Y todas son tamaño L, pero algunas son como estilo muy delgadito. Como flaquitos, para flaquitos. Esta bonita también me gustó. Pero es más delgada. Ajá, más chiquita, ¿no? Sí, más chiquita. Y encontré estas tres, a ver qué. Se ven bonitas, ¿verdad? Sí. Y esta de enfrente me gustó también. Y la de atrás. Para mi papá. Creo que con esta está bien. Y estas son muy grandes. Sí, ¿verdad? Están muy grandes. Están muy grandes. Ok. Esta me gustaba, pero como que la siento más gruesa. La tela es diferente. Como que la siento más dura, ¿verdad? Pero no está tan mal. Pero con la lavada yo creo que con su habitación se iba a poner bien. ¿Me llevaré esta también? Está bonita, me gusta el color bastante. ¿Esta qué es? No, está muy tiesa. Sí, está muy tiesa. Este me gustó también. Me gusta. Y ya está bonita. Ya llegué a la casa y estaba recogiendo poquito de la cocina que todavía me faltó guardar el arroz y la salsa. Ya las puse en el refri y andaba recogiendo aquí la mesa. Les quiero enseñar las camisas que le compramos a mi papá y otras cositas a mi mamá. Aquí de este lado unas donas. Y pues sus zapatos que ya vieron cuáles fueron los que ella escogió. ¿Y aquí qué viene? Me compré unas gummies, unas sour gummies. Son aciditas, me gustan mucho estas. Y me compré estas dos. Les voy a enseñar las camisas que les cogí a mi papá. Ok, miren mis chicas. Al final mi mamá escogió esos zapatos que están súper bonitos y bien cómodos. Me los medí por supuesto. Y los compré un poquito más grandecitos de mi medida porque pues ella tiene el pie más ancho y más gordito. Por eso los compré así más grandecitos. Así que esos son para mi mamá. Esto es para mi papá. Le compramos esta camisa que está bien bonita. Esta me encantó. Está bien bonita. Miren el estampado. Le compré esta playera. Que me dijo que playera ya no. Pero pues no me aguanté. Y me gustó bastante esta playera de Kelvin Klein. Y esta otra camisa. Que viene de ese estampado. Y el material también está bien bonito, bien padre. Y esta otra también me encantó. Está bien delgadita. Bien suavecita. Adecuada para el calorcito allá. Y por último esta otra encontramos. Que también esta está bien bonito el material. Supuestamente que él las quiere para el trabajo. Y nos dijo que fuéramos a la segunda. A buscarle unas para el trabajo. Y se me hace que sí voy a ir mis chicas. Porque estoy segura. Y 100% que esta no la va a querer echar al trabajo. Porque pues obvio están bien bonitas. Están nuevecitas. Y me aseguro que se las va a dejar para salir. Esta me encantó muchísimo también el estampado. Está bien bonito. Miren el color. Yo estoy segurísima que no las va a querer echar al trabajo. Pero bueno. Él que haga lo que quiera cuando ya las tenga ya. Como que ya sí voy a ir a buscarle unas dos. Aunque sea de la segunda. Por si no quiere echar a esas al trabajo. No trabajo así pesado. Pero sale de vez en cuando trabajar. Él ya no trabaja mis chicas. Pero cuando lo invitan de repente. Pues necesita de esas camisas. Así que voy a ir a comprarle aunque sea dos. Para que esta se las guarde para salir. Y no las eche al trabajo. Esto es lo que compramos. Así que pues estoy contenta de que le vamos a mandar las cositas a mi mamá. A mi papá. Y yo sé que a mi papá le va a encantar muchísimo. Sus camisas están bien bonitas. Bien padres. Así que ahí está. A Kitty le encanta cuando está abierta la ventana. ¿Verdad Kitty? ¿Verdad Kitty? Sí Kitty. Y la tengo abierta mis chicas porque está bien frío afuera. Estábamos como a los 50. Amaneció bien fresquecito. Bien bonito. Y yo ya hasta tengo suéter puesto. Les voy a enseñar lo que tengo puesto. Trego estos leggings mis chicas. Que estos me encantan. Los compré ya también hace rato. Y ¿saben qué? Lo más favorito. Que me encantó. Sin querer queriendo. Ay no. No puedo enseñarles lo que tengo abajo. Sin querer queriendo. Tenía el top de este mismo color de leggings. Vean. Este lo compré en Shein. Y no me acordaba que tenía este. Y miran qué bonito le combina. Está súper bonito este leggings. Este color. Y pues el top es de Shein como les digo. Y está bien movido también. En la parte de atrás tiene bien bonito el diseño de los tirentitos. Me gusta bastante. Así que ya estoy lista mis chicas. Es lo que tengo puesto por el día de hoy. Buenos días a todos. Feliz lunes. Principio de semana. Y ojalá se la pase bonito este día lunes. Ya llegué a la casa mis chicas. Después de una buena pasillera que me haría Alejandra. Vieron que Alejandra. No, no creo que sí les dije o no les dije. Bueno Alejandra vino por mí en la mañana. Y ella tenía que ir a comprar una colcha a JCPenney. Fuimos a JCPenney y fuimos a Macy's. Y me compré. Es una sábana o cobija para taparse. Y Alejandra me recomendó esta. Y la compré en el tamaño king size. Porque ya saben que ahorita estoy comprando todo king size. Porque voy a cambiar mi cama. Mi colchón si Dios quiere muy pronto. Y por eso todo lo que estoy comprando de este tamaño. Así que ella me recomendó este. Y este lo compramos en Macy's. Estuvo muy bien el precio. De $130 me salió a $70. Así que ella me dijo que estaba bien este. Ligerito, fresquecito. No te caloriza en la noche. Está muy cómoda. Ella se compró una también. Y pues andaba ella buscando también coches para su cama. Y que no sé qué tanto. Así que aproveché. Y me traje una igual como la que ella. Me recomendó. Como la que ella compró. Dice que ella tiene una igual a esta. Y que ella tiene años. Que salió muy buena. Y que no se hace bolas. Está bien confortable. Está muy cómoda. Y pues por eso la compré por recomendación de ella. Que ya la tiene. Ya la usó. Y ahorita la voy a meter a lavar. Y así como se ve. Wow, está bien padre. Está bien suavecita. Y esta es especialmente para taparse. Y ya después le pones la colcha encima. Eh, con el diseño que tú quieras. Y también quiero comprar una colcha con diseño. Porque ya fuimos a May. No, fuimos a JCPenney. Y había unas bien bonitas. Con diseños bien bonitos. Colores bien bonitos. Así que me gustó una que vi. Y me la voy a ir a comprar. Pero ya que tenga el colchón Kinsai. Ahorita no. Porque pues para qué la quiero tener ahí. Se la puedo poner a esta. Pero no se va a ver igual de bonita. Como en el tamaño que tiene que ir. Así que después voy por ella. Y lo que sí me compré. Fue esta nada más. Para taparnos. Y sentirnos así bien cómodos. Bien fresquecitos. Miren mis chicas. Es esta. Y especialmente para taparse. El cuerpo. Y viene así como con cuadros. Y los cuadros no están tan chiquitos. Son grandes. Miren así es como se ve. Así que la voy a meter a lavar. Para usarla en la noche. Está bien suavecita. Bien ligerita. No pesa nada. Y no se siente así como. Bultosa y caliente. No. Está bien. Así que vamos a ver. Qué tanto le gusta a mi cedrengo. Porque él es más piqui que yo. Yo con todo me tapo. Nada más que esté suavecito. Es lo único que pido. Que esté suavecito. Pero sí me gustó. Así que la vamos a poner en la noche. Y la voy a meter a lavar. Ok mis chicas. Ya vamos de salida. Vamos a ir a cortarnos el pelo. Emily y yo. Y yo me lo quiero despuntar un poquito de. O así de todo el pelo. Porque lo tengo muy picudo. Puntas por muchos lados. Así como. Pues ya tiene mucho tiempo que no me lo corto. Y quiero que me lo empareje. No sé si hacerme capas. Es lo que estaba pensando. Pero no. No yo creo que no. Nada más que me lo corten parejito. Y que me haga algo aquí. Como unas. Un tipo flequillo. Pero no tan corto. Que me lleve como la quijada. Como este largo de aquí. Y hicimos cita. Y la muchacha tiene tiempo hoy. Para Emily y para mí. Así que vamos a ir para allá. Estamos esperando afuera del salón. Porque la muchacha se fue a comer. Me dijo que a la una y media. Pero dice que ya vine. Seis minutos. Por ahí. Por el camino. Así que la vamos a esperar aquí. Mientras. Como llegamos bien temprano. A la una quince. Fuimos al Sonic. Que está aquí atrás. Y me compré unos mozzarella sticks. Porque tengo hambre mis chicas. No desayuné bien. Es que en la mañana. Como me levanto. Me arreglo la carrera. Para irme con Alejandra. Y pues no me da tiempo de desayunar bien. Y no desayuné bien. Y como que tengo hambre. Hoy también me compré. Una rica bebida. Que esta es de fresa. Y tiene como spray. Como refresco de spray. Está bien rica. Me gusta bastante. Ya viene la muchacha. Y se queda unos seis minutos. Y ya está aquí. Y ahorita van a ver el cambio de look. No sé si hacerme fleco. Ya Emily ya sabe que corte se va a hacer. Ese en capa. Está bonito. Ese que me enseñó. Pues hazlo pues. Es que está uno bien bonito también que me está enseñando. ¿Tienes que hacerlo? A ver, jávalo. Está uno bien bonito que se le antoja hacerse ese corte. Es muy diferente. Sí, se ve bien bonito. Te iba a quedar bien bonito, mami. Porque estás chinita del pelo. Sí, incluso si no es straight. Está súper bonito. Ya. Porque como ella tiene su cabello onduladito. Como chinito. Se le va a ver bien bonito ese corte. Ahorita les voy a enseñar el antes y el después de Emily. De atrás de su cabello. Como se le ve. Es que lo trae así todo. Todo parejo lo trae. Todo así. Liso. A parejo. No tiene capas. No tiene nada. Nada más así. De arriba hasta abajo el mismo corte. Y le quiere poner como textura. Como que se le vean capitas. Está bien bonito ese corte que me está enseñando. Hace lo que tú quieras, mija. O que te empiece de poquito. Bueno, sí. Está bonito ese. No está tan corto. Con las capas se te va a hacer menos pelo. Y yo pues. Yo nada más que me la empareje de las puntas y ya. No sé si me voy a hacer capas largas. También me puedo poner capas largas. A ver qué. Te trató a pensar. Ya no sabemos ni qué corte de pelo queremos. Ahorita van a ver cómo nos van a dejar. El antes y el después. Ya salimos mis chicas con pelo nuevo. Miren mi corte. Yo me lo hice bien normal. Me hice unas capas largas. Y pues me cortó un tanto así. Porque traía mucho pico. Y miren. Ya se me ve más así como parejito. Y me hizo las capas largas. Y se me ve como con forma. Como una caída con forma. Nada más así plano. Y a Emile me encantó. A Emile le hizo un. ¿Cómo se llama? Un tinte. Un tinte en la parte de aquí abajo. Y aquí como unas highlights. Se le ve bien bonito. Es que ya le queda bien bonito. Porque está chinita de su pelo. Y nada más se le hace así. Sin ponerse nada de mousse ni nada. Nada más así se le apachurra. Y se le hace bien bonito. Me encantó mami. Te quedó hermosa. Ok. Ahora sí vámonos. Ya vamos bien guapas las dos. Vámonos para la casita. Yo creo que hemos ido a comer algo. No hemos comido almuerzo. Así que tenemos mucha hambre. Nos compramos un Sonic de snack. Pero no. No es suficiente. Vámonos. Vamos a pasar de voladita. Otra vez vengo al mall. Ah no yo fui a lo. Oh sí vine a este. Oh sí fue a este mismo. Vamos a pasar de voladita otra vez al mall. Con Emily. Porque necesito comprar algo. Ya vine con Alejandra. Pero ahora vengo con Emily. Ok. Yo creo que sí. No me acuerdo cuándo fui. Creo que sí es este. Sí es este. Pero fuimos a JCPenney. JCPenney y Macy's. Venimos a ver los Converse. Emily quiere estos rojos. Están bien bonitos esos. El color. Yo quisiera los originales negros de este. Pero no original porque los quiero para el gym. Como estos. Vamos a preguntar si los tienen. Porque están solamente estos negros. Pero no. Yo quiero los originales. Negro con blanco que son. No los tienen aquí. Que son estos pero sin el diseño. Ellos también están bonitos. Pero no. Tienen mucho diseño. Oh los Ocks. Para el frío. Para el frío va. Ahí viene el frío. También tiene los Benz. Y esos están bien buenos también para el gym. Para cuando uno hace pierna. Y las pompis. Oh esos son los que quiero. Estos. Esos son los originales ¿no? Esos son los que quiero. Los originales. Ok. Vamos a preguntar por el número de Emily. Estos están bien bonitos. Ay huele bien rico. Ya llegamos a la casa mis chicas. Por fin. Casi van a ser las 5 de la tarde. ¿Cómo se va el día de voladita? Tiquititita. No es nada. Oh. Miren me puse las pinzas. Porque así es como me gusta mi cabello cuando lo traigo en capas. Me gusta ponerme la pinza y como que le da más forma al cabello que traerlo todo lacio. Y pues a mí me gusta como más este look. Así onduladito. Como prensado. Ok mis chicas. Ahorita me las acabo de poner porque como que no me sentía a gusto traerlo todo así volteado. De este lado como enfrente. Y por eso me las puse. Para que se me haga para atrás. Miren mis chicas. Al final si me compré mis Converse negros de botita alta. Porque Emily tiene los de ella pero los tiene bien sucios. Y a ella le gusta ese look de bien sucios. Y pensaba ponerme los de Emily pero dije no a lo mejor me compro los míos. Mis propios tenis. Mis propios Converse. Y me compré estos que son los originales. Ya saben negro con blanco. Y pues ya tenía ganas de este modelito el original. Tengo los blancos que también los amo. Me encantan. Los adoro. Y puedo andar con ellos todo el día. O sea no me molesta. Mucha gente dice que son muy incómodos para traerlos todo el día. Pero pues a mí me gustan. Como que estoy acostumbrada no sé. O mi pie se acostumbró a traerlos todo el día. Y también me compré esta mochilita. Para llevarme la jean. Porque yo no quiero llevar mochila. Mucha mochila. La que estaba usando es la de Wayne la roja que usaba para la escuela. Pero está demasiado grande. Y como que es mucho bulto para lo que llevo. Y ese me hace muy bien el tamaño. Es de la marca de Vance. Y pues está chiquita. Mediano. Como tamaño mediano diríamos. Y pues le voy a poner las cosas necesarias. Como les digo no llevo mucho. Son poquitas cositas las que siempre cargo para ir al gym. Así que está bien el tamaño. Está perfecto. Pero sí mis chicas llegamos a la casa. Ahorita voy a sacar pollo para hacerle en la cena a Mr. Gringo unas alitas. Porque es lo más fácil de descongelar y lo más rápido. Así que es lo que voy a sacar. Oh también hay carne molida. Podría ser carne molida con papas. Es lo que se me antoja también. Y también la carne molida se descongelada de volada. Pero no sé si pollo o carne molida. Le voy a tener que hablar para preguntarle si cuál de los dos quieres. El pollo o la carne. Mis chicas aquí ya me voy a despedir. Porque he notado que ya en varios videos nada más termino el vlog. Y no me despido de ustedes. Ni siquiera les digo buenas noches. Nada de eso. Así que hoy me acordé. Ahorita ya nada más voy a hacer lo último en la cocina. Mis chicas tengo algunos trastecitos que usé para la cena. Que hice... ¿Qué hice? ¿Alitas? Sí. Hice alitas pero no se las mostré. Porque pues ustedes ya saben mis platillos que siempre hago. No salgo de los mismos. Y pues nos encantan las alitas. Así que es lo que comimos. Alitas, un puré de papa. Y unos vegetales. Es lo que cociné. Y pues no le mostré. Porque estaba como muy cansada. Sentía hasta como que dolor de cabeza. Y como que no les quería dar la carota así toda... No enojada pero así como escurrida. De que me sentía cansada mis chicas. Así que por eso hice la cena. Toda callada. Toda aguitada. Y pues allá yo solita. Así que aquí ya me voy a despedir mis chicas. Nos vemos mañana si Dios quiere. Si sigo grabando. Y pues muchísimas gracias por haberme acompañado en todo el video. Los quiero mucho con todo mi corazón. Nos veremos en el siguiente videíto si Dios quiere. Bye. Buenas noches a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!